Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Royce comentando como anda amigos, estamos en un nuevo video del Fortnite Battle Royale y en esta ocasión os traigo el video para informaros de que todo el mundo que tenga el salvar el mundo chicos, el salvar el mundo tenemos dos nuevos regalitos, este a la delta y este nuevo pico que estáis viendo en imagen dos nuevos regalitos totalmente gratis chicos, para todos aquellos que hayamos comprado anteriormente o al momento lo podéis comprar también al momento, el salvar el mundo, que os darán estos dos nuevos objetos totalmente gratis así que bueno chavales, a disfrutarlo, espero que os haya servido el video de ayudita, si es así, dejar un pedazo de like, no cuesta nada suscribiros al canal y compartir el video para que más gente pueda ver estos regalitos que nos está regalando el Fortnite así que bueno, dicho eso chavales, a disfrutarlo y nos vemos en el siguiente video, un fuerte abrazo y un saludito, chao